A causa de una enfermedad, la escritora María Hernán Gómez comienza a observar la vida desde su lado más profundo. Intenta transmitir su visión del mundo, observando la naturaleza, los cambios del cuerpo en sintonía con aquella, todo de un modo consciente y realista. La escritora, además, deja una puerta abierta al lector, haciendo que éste intervenga con cada reflexión, cuento y poema. ¡Gracias!